Le traemos hoy aquí una pregunta para interpelarles sobre lo que nosotros entendemos una situación más que preocupante que afecta a trabajadores y trabajadoras públicos en lo que consideramos un fraude de ley por abuso de la temporalidad. Conoce usted que en el año 21 se aprobó una ley, la ley 20-21, que se publicó el 28 de diciembre y que no sabemos si fue ya con una intención de gastar una inocentada a las Administraciones y a los trabajadores porque nunca se ha traspuesto. Es cierto que ustedes han iniciado un proceso de estabilización que incluye 701 plazas en el Ayuntamiento de Sevilla, un proceso que va inexplicablemente lento y Europa nos está tirando de las orejas. Hay ya muchos pronunciamientos por parte de la Comisión Europea, incluso una sentencia reciente de 22 de febrero del Tribunal de Justicia de la UE que alertan de que las consecuencias de esta situación de abuso de la temporalidad no la pueden pagar en ningún caso los trabajadores y las trabajadoras, que además, pues, de sentido común. Es lógico que alguien no pague las consecuencias de una situación que no han generado. Además, esta sentencia alerta ya que hay que sancionar a las Administraciones por estos abusos cometidos y marcan lo que no pueden ser consideradas sanciones, como, por ejemplo, la figura de indefinido no fijo no sirve para o no puede ser válida como sanción a la propia Administración, ¿no? Tampoco los procesos selectivos de consolidación. Además, tenemos aquí un problema sobre, a raíz de esta relación abusiva que se ha cometido durante años, ¿no? Y también queremos alertarle sobre esto. Cuidado con los ceses. Cuidado con los ceses porque nos podemos encontrar que esas plazas salgan nuevamente a oposición, alguien la gane y que la persona a la que se ha abusado durante años denuncie, la justicia le dé la razón y nos encontremos ahora con la obligación de readmitirla y, por tanto, tendríamos dos personas para una misma plaza. Y no estoy diciendo ningún disparate. Ya hay una sentencia del Tribunal de Justicia de Andalucía que obliga a la readmisión de una trabajadora interina de la Junta de Andalucía y que se aplique la fijeza como sanción, como decía antes, a esta Administración. Aquí estamos hablando, señor Flores, de estabilizar personas y no plazas. Y por eso queremos saber qué medidas va a cometer el Gobierno para reducir la temporalidad, si se tiene previsto aumentar el número de plazas para la estabilización, cómo se va a actuar con estas personas con las que se ha abusado de la temporalidad. Y, insisto, a nuestro criterio se ha cometido un fraude de ley, cómo se va a aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y cuando se tiene previsto, termino, señora presidenta, finalizar los procesos de estabilización que, como le digo, van incomprensiblemente lentos. Muchísimas que ya se han tomado todas las medidas para reducir la temporalidad, pero la realidad es que únicamente se ha finalizado y formalizado el proceso en 136 plazas en estos momentos. Y traduzco todo lo que usted nos ha dicho, señor Flores, lo que le han escrito ahí. Es decir, reconoce usted que este ayuntamiento tiene trabajadores clínex. Los uso y los tiro, cuando ya no me interesa. Dice usted que no se va a aumentar la estabilización porque no puede, pero, sin embargo, cae en una contradicción porque luego me dice que sí se va a aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Le hace usted la sentencia? El informe es claro. Lo que dice es que los trabajadores que están se quedan así, así de fácil. Se tienen que quedar y usted tiene la obligación de buscar la fórmula para que eso sea así, como lo han buscado, fórmula que han buscado otras administraciones. Lo que no es de recibo es que la proporción en contratos temporales de este ayuntamiento tenga unos índices tan altos. Mire, el Gobierno de España está ahora mismo ya por debajo del 8% que marca esta sentencia. Usted tiene que seguir la senda que marca la Unión Europea, la Comisión Europea, en los distintos informes. Es más, es que la Unión Europea no hace distinción entre sector público y sector privado. Reconoce que la reforma laboral que se aprueba en 2021 ha contribuido decisivamente para reducir la tasa de empleo en el sector privado y le pide a las administraciones públicas, entre ellas al Ayuntamiento de Sevilla, pues que haga exactamente lo mismo. Y que estos contratos que se han mantenido, independientemente de cómo han llegado esos trabajadores al Ayuntamiento de Sevilla, hay que garantizarles la fijeza. Y nosotros le estamos alertando, además, del lío, del lío en el que se puede meter el Ayuntamiento de Sevilla. Señor Flores, se lo vuelvo a repetir, si usted cesa un trabajador, saca esa plaza a concurso público, la gana otro trabajador, otra trabajadora, y el primero, la primera, denuncia y la justicia le da la razón, como todo apunta a que va a pasar.